Wow, viniendo a momentos proféticos, somos la generación de Josué y de Galen y Ceg. Estamos listos a la generación, escogida para obtener la tierra, prometida armas espirituales, las usamos en todos lugares, no tenemos miedo, ese espíritu lo echamos fuera. Silencio a la balacera, el avivamiento llegará, de cualquier manera nadie lo podrá detener, religioso, resultamos que te unes al mover, wow, wow, se levantan iglesias, unidas, cinco ministerios, con poder, al que no conoce ver, para que te goces te hagas discípulos, son más que doce, come on, date prisa que tu puedes, deja de hacer lo que no debes, mira a ver donde te entretiene, más vale que lo hagan volando, porque lo que nos pertenece estoy levantando, devuélve lo que nos pertenece, recibe, diablo lo que te mereces, devuélve lo que nos pertenece, devuélvelo, 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 devuélve lo que nos pertenece, recibe, diablo lo que te mereces, el reino de Dios crece, crece, mucha mentira, todas las religiones limitan, en vez de salvarlos apartan, cuando les predican no les dan amor, misericordia, bases fundamentales en la trayectoria, hay muchos apartados vacíos en el mundo, bien arrebatados, se cierran en la marihuana, conociendo que Cristo los ama, cuando oyen esto, lágrimas derraman, yeah, yeah, come on, no tengan miedo de reconciliarse con Cristo, siete veces trae el justo, siete veces lo levanto, el reino de Dios se hace duro, hurry up, gente solo gana en los valientes, devuélve lo que nos pertenece, recibe, diablo lo que te mereces, devuélve lo que nos pertenece, devuélvelo, 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 yeah, devuélve lo que nos pertenece, recibe, diablo lo que te mereces, el reino de Dios crece, crece, mucha mentira, pero la verdad prevalece y es divina, cuando salgo a la guerra mi enemigo se aterra, pregunta qué es lo que quiere este, parece extraterrestre, sus palabras impactan las regiones celestes, a mala hora tuvo que llamarlo Dios, tengo que hacer algo para callar su voz, oh, no, qué puedo hacer, pierdo terreno, las almas a Dios son su anhelo, diles razón diablo, son mi anhelo, y en el contraataque soy bien certero, demostrándote que Dios siempre será primero, así que apártate de mí Satanás, ya no más payaso, la sangre de Jesús te hizo pedazos, eres un perdedor, envidioso, imitador, soy más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor, yeah, yeah, devuélve lo que nos pertenece, recibe, diablo lo que te mereces, devuélve lo que nos pertenece, devuélve lo, devuélve lo, devuélve lo, devuélve lo, devuélve lo que nos pertenece, recibe, diablo lo que te mereces, el reino de Dios crece, crece, mucha mentira, pero la verdad prevalece y es divina, generación de Josué Caleb, momento profético, guau, 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 guau.